Me da mucho gusto virarte otra vez, mira te presento a mi nuevo amor Es la culpable de todo lo bueno que después de ti a mi me paso Ya lo superé, ya no duele tanto, claro que sufrí No imaginas cuándo se acabó el deseo de volver contigo Se secó mi llanto y la diferencia es que ahora sí soy correspondido Con las mismas ganas y el mismo deseo que un día te quise A ella la quiero, en la misma vida he vuelto a nacer No eres en el mundo la única mujer Con las mismas fuerzas a ella me entrego Y por nada del mundo me niega sus besos En la misma cama que fui tu mendigo Ahora tengo noches llenas de cariño Ya lo superé, ya no duele tanto, claro que sufrí No imaginas cuánto, creí que ella nunca me iba a enamorar Pero siempre vienen los tiempos mejores y espero que a ti No te haya ido más Con las mismas ganas y el mismo deseo Que un día te quise, a ella la quiero En la misma vida he vuelto a nacer No eres en el mundo la única mujer Con las mismas fuerzas a ella me entrego Y por nada del mundo la única mujer Y por nada del mundo me niega sus besos En la misma cama que fui tu mendigo Ahora tengo noches llenas de cariño